56 kilos, Manuel Floriano, con el número 2, Nabona, 56 kilos, Daniel Álvarez, con el número 3, Reapareciendo, Terminator, 56 kilos, Tomás González, con el número 4, Campeador, 56 kilos, Alberto Mora, y con el número 5, Rashad, 56 kilos, Ernesto Jaime. Aparece como gran favorito Rashad. Los participantes en el clásico Fundación de Guayaquil, Ingeniero León, Febrez Cordero, Riva de Neira, alcalde de la ciudad, rinden honores frente a las tribunas del hipódromo Huijo. Faltan Campeador y Rashad, que está de favorito. Es el Fundación de Guayaquil, solo falta Rashad. Va a haber partida. ¡Listo, se da la partida! Con Blancola de Borden, que lo pega todo en el Fundación de Guayaquil. Rashad por fuera, Sara Dominar, Mi Doctor por dentro está, medio cuerpo, tercero animado, Terminator. En el cuarto lugar, Nabona, dos cuerpos, en el último lugar, queda ocho de los punteros, Campeador. Van a girar la primera curva, tres ejemplares, pelea en la delantera. Por fuera, Rashad, al centro Terminator y a su lado está Mi Doctor, apenas a medio cuerpo. En el cuarto lugar queda Nabona, cuatro cuerpos y medio. En el último lugar, Campeador. Faltan mil doscientos para la meta. Rashad adelante, sacó medio cuerpo de ventaja. Terminator en el segundo lugar. Tercero Mi Doctor a cuatro cuerpos del puntero. Enseguida Nabona fácil, a ocho largos. En el último lugar, Campeador, a doce cuerpos. En los últimos mil de carrera, Rashad adelante, dos cuerpos de ventaja. Terminator en el segundo lugar. Tercero Mi Doctor a seis cuerpos del puntero. Enseguida Nabona, ocho largos. En el último lugar, Campeador. Faltan para la meta, setecientos cincuenta. Sigue la punta Rashad. Terminator en el segundo lugar, a dos cuerpos y medio. Mi Doctor sigue tercero, a seis del puntero. Enseguida Nabona y comienza a avanzar Campeador a doce cuerpos. Faltan para la meta, quinientos cincuenta. Insiste Rashad adelante, tres cuerpos. Terminator en el segundo lugar. Mi Doctor, tercero queda a ocho del puntero. Campeador a más de doce cuerpos. Están tomando los últimos trescientos cincuenta. Rashad adelante, cuatro cuerpos de ventaja. Terminator en el segundo lugar. Tercero por dentro de Mi Doctor, cuarto campeador. Faltan doscientos. Rashad solo, seis, siete cuerpos de ventaja. Terminator, segundo. Tercero Mi Doctor, faltan cincuenta. Rashad, siete largos de ventaja. Gata en fundación de Guayaquil. Rashad, luego Terminator. Mi Doctor, campeador. Oye.